Para nosotros el hecho de poner en marcha una exposición de la potencia de Tigre en términos de ciudad, pudiendo mostrar lo que significa el desarrollo inmobiliario y lo que significó en términos de crecimiento, lo que significa el desarrollo industrial y lo que significa en términos de generación de empleo, en términos de contribución para la ciudad, en términos de inversiones, lo que significa para el desarrollo turístico el desarrollo de una marca ciudad, creo que es muy importante y creo que es fundamental que trabajemos todos pensando en mostrar todo junto lo que suma Tigre. En definitiva, la idea es que en un solo lugar, en un solo momento, quien nos visita pueda ver cuáles son nuestras industrias más importantes, cuáles son nuestros emprendimientos hoteleros más importantes, nuestros centros comerciales más importantes, nuestras actividades de servicios financieras más importantes, los proyectos de desarrollo inmobiliario que se han dado y que están en marcha, es decir, poder mostrar en un único lugar qué tiene la ciudad, cuál es su capital, pero además hacia dónde va la ciudad. Creemos que es un municipio que tiene toda la fuerza para el crecimiento y un municipio muy pujante. Y va a ser una exposición de cinco días en las cuales los sponsors van a poder mostrar lo que hacen, lo que tienen y lo que pueden vender. Creemos que esta iniciativa, que va a mostrar todo el potencial de Tigre, merecía el acompañamiento de nuestra marca, que le debe mucho a este municipio también por habernos acogido hace 50 años tan bien y por acompañarnos en el día a día en el crecimiento. Nosotros tenemos un crecimiento de la erradicación industrial de los últimos años de aproximadamente el 34%, pero además lo que hay que entender es qué significa, digamos, en términos de trabajo la erradicación industrial. Para que ustedes se den una idea, sólo Ford y Volkswagen le dan trabajo a 12.000 vecinos de Tigre, sin contar el complejo automotriz. Digo, para que entendamos la importancia de tener erradicación industrial en el lugar. El complejo vinculado al sector del desarrollo inmobiliario genera 28.000 puestos de trabajo en, de manera directa e indirecta, en el municipio. Entonces, me parece que es clave que entendamos cuál es el valor que va teniendo todo lo que tiene que ver con el desarrollo industrial, con el desarrollo inmobiliario, con el desarrollo comercial y cómo impacta en la vida de la gente. Es tratar de pensar la ciudad entendiendo que hay diferentes factores sobre los cuales se puede construir una economía, digamos, que le dé o que incluya a todos. En definitiva, cuando uno piensa en la industria, ¿en qué piensa? En darle trabajo a los que viven en el lugar. Cuando uno piensa en un desarrollo inmobiliario, ¿en qué piensa? En tratar de urbanizar una zona, en planificarla. Creo que la clave es eso. La clave es y tratar de lograr la participación de la mayor cantidad de actores posible.